Un mes, me empiezo a aburrir y me salta todo el ato en la cama, aunque es divertido, pero me fría en la cabeza. Au, au, au. Es que he jugado ya a todos los juegos y he hecho también unos dibujos de aquí, pero me aburro. Uy, están tocando el timbre. A lo mejor es el cartel y me trae una carta. A lo mejor es un día de una hora. ¡Hola! ¡Hola, títerías niños! ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás, Bebe Noob? ¿Puedo entrar? Sí, claro. Estás como en tu casa, aunque en tu casa está un poco más limpia. Bueno, pero la tuya está muy chula también. Gracias. Oye, ¿quieres? Y escucha, vengo a preguntarte algo. ¿Te apetecería que fuésemos los dos a jugar? Ahora, sí, me gustaría mucho porque estoy súper aburrido, pero ¿puedes poner primero el letro de like, por favor? Claro que puedo ponerlo. Mira, en este vídeo todo el mundo tiene que dejar su like y tienen que suscribirse para más vídeos y más aventuras en Minecraft del Bebe Noob conmigo. Vale, pero ya habéis escuchado. A mi amigo el día de junio, vos tenéis que suscribir al canal porque es gratis. Solo tenéis que darle al botón de suscribir y ya está. Si no te pierdes ningún vídeo y tenéis que dejar muchos likes para que haya más aventuras mías con el día de junio, con mi amigo. Oye, 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 oye. Lo de jugar, lo de jugar, que te lo explico. Mira, es que, es que mi papá me dio esto, mira. Es una poción para juegos, para poder jugar. Y me dijo, toma, puedes ir a pasártelo bien por ahí. Ahora, si te dios nos ha dado permiso para ir a jugar juntos. Sí, 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 sí. Nos ha dado. Toma, toma. Pero, vale, dame la poción. Pero tú sabes, es que yo no sé. Sí, yo me sé el camino. No te preocupes por eso. Vale, ¿dónde la lanzo? ¿Aquí o fuera de casa? A ver, sal fuera un momento. Vale. A ver. Vale. Te doy un besito a su vida. Ahora voy a botón y voy con ellas a jugar. Ya está. Venga, venga. Ahora nos acercamos los dos y lo tiras. Vale, vale. Me voy a lanzar. Vale, a la de tres. Una, dos y tres. Vale. Ahí está. Bueno, mira. Y me ha dejado esto. Vale, ya podemos ir a jugar. Ya podemos, pues venga. Es una de esas pociones que te hace grande también porque no toca esquillas en la tripa. Sí, de hecho te va a hacer más grande. Vale, ya estamos aquí. Somos grandes. Pero ¿por qué pones chufo arriba de ti? ¿Te llamas chufo en días de unión? No, no, no. Es que ese nombre me lo tengo puesto así porque si no la gente venía por mí. Vale. Aquí hay que recoger hierba, ¿no? Sí, hay que recoger hierba. Así que le intentas hacer que tu vaquita coma. ¿Y me da alguien me mata o algo? No, no te mata. No te preocupes por eso. A ver. Solamente tienes que comer mucha hierba. Es que yo no soy muy bueno jugando a esto en días de junio. No, yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco soy muy bueno. Yo tampoco soy muy bueno. Pero si intentas... Yo intento aprender y mejorar cada día para poder ser un poquito mejor. ¿El qué? Pero si intentas mejorar cada día para aprender a jugar más. Bueno, ¿cómo tiene que ser? Pero voy a aprender un poquito a poco. Ah, pero no te preocupes. Construir le cuesta un montón de gente. A mí también me cuesta mucho construir. No te creas que eres el único. Es que es muy complicado. Aunque yo alguna vez he hecho alguna construcción de la que me siento realmente orgulloso. ¿En serio? ¿Cómo cuál? Pues una vez hice una pizza gigante y luego hice también en mi casa porque después me molesté, aunque me ayudaron un poco. Oye, pero eso está muy chulo. Yo creo que me quedó bastante chula, la verdad. Pues sí, pues sí. Ahora he conseguido dos estrellas. Yo no he conseguido ninguna. A ver si la siguiente... Uy, esto no sé. ¿Me tengo que montar en el cero? Eh... No sé esto cómo va, eh. Eh... Creo que no. Es pegarnos. No, no, no te vino. Aquí no te iba a pegar. Ah, perdón. ¿Eras tú? Perdón. Ah, ay, no. Es difícil. Cuidado. A ver, apuente. ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me va! ¡Que me va! ¡Que me va! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡A mí me han matado! ¡Vamos, tú puedes! ¡Solo quiero yo! ¡Vamos, vamos! ¡Me puedo ganar! ¡Me puedo ganar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ah, Jupe, es difícil. Es que se lo roban. Es muy difícil, es muy difícil, pero tú puedes. ¿De dónde sale ese? No sé. Creo que estaba escondido adentro. Estaba esperando algo. Mira, mira, mira. Están escapando. No, ven aquí. Es que quieren ir los dos contra mí. Espera, tengo que descupear corazones. ¿No los descupe, no? Jupe. No lo sé. Creo que no. A ver. A ver. ¡Vamos ahora! ¡Ahora! ¡He ganado! ¡He ganado! Muy bien hecho, muy bien hecho, muy bien hecho. Sí, lo he conseguido. Para que hagas mi cerdito. O sea, que tú lo desgastas, creo, ¿no? Sí. Esto es complicado. Este es difícil. Vale. Sí. A ver si lo consigo. Ya. A ver. Ahí voy. Ahí voy. Ahí está. Vale. Ahora. Vale. Uh. Quería caer al raro del mío, pero no he podido. Vale. Ay. Me he golpeado. Ahora aquí. Ahora aquí en este. No paro de golpearme. ¿Cuántos jugadores somos en total? No lo sé, pero creo que somos bastantes. ¿Como ocho, creo? Sí. Creo que sí. Si no me puedo parar de golpear. Vale. Pero tú de qué color eres. Eres el rojo. El rojo. Pues sí que estás cayendo en el agua. Sale rojo ahí. Estoy. Quiero. Quiero construir un Among Us. Ahora. Lo estás haciendo. Sí, pero me cuesta un poco. Ese. El Among Us era un juego, ¿no? Que había. Sí. Es una nave espacial, creo. Era muy divertido, ¿no? Creo que sí. No estoy seguro. Yo es que nunca pude jugarlo. A ver. Y me caigo mal en el último segundo. Bueno. Casi lo consigo. Bien, bien, bien. No pasa nada. Vamos primeros y segundos. Oye. ¿Cuántas estrellas he ganado aquí? Mira, tú has ganado. Has ganado tres. Oye. Entonces he ganado el anterior. Repárate, repárate. Esto es un parkour. Oye. A ver. Uy. Ay, ay. Me he complicado. Este es eso de saltarse. Me puede dar bien. A ver. Es que yo sé saltar mucho porque... No sé si yo te lo he contado, pero mi papi tonto a veces me pega con dadillos en la cabeza. ¿En serio? Sí. Entonces yo tengo que escapar de él. Y soy muy ágil. Además que yo he hecho... Sí, yo he hecho un récord. ¿Has hecho un récord? Sí, he hecho un récord. Míralo. Bueno, no lo puedes ver, pero yo lo puedo ver. Pony. El Chusco ha completado el parkour con un nuevo récord. 14,955. Pero si he quedado yo primero, creo. No. ¿Ah? A mí me parece que sí que he quedado yo primero. Es que... A ver, sí. No sé si te lo he dicho, pero a mí me pesa la cuenta tu papá para poder jugar. Porque yo no tengo la mía propia. Ahora te la deja papá. Sí. Pero tú tienes tu propia cuenta. Tú eres más mayor. Mira, falta de tachita para completarlo. Vamos, salta. A ver, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Ya está, lo he conseguido. Toma. No, no queda nadie. Ya está. Ahora vamos a pasar al siguiente juego. Oye, va. Esto es complicado. Este no me gusta porque creo que es para luego comerse a los cerditos. Eso no me gusta mucho, de verdad. Mira, aquí tiras la caña a los cerditos y lo que tienes que hacer es traerlos. ¡Super Bacon! ¡Super Bacon! Pero es que este cuesta mucho porque nunca me sale. ¡Eh! ¡He metido a uno! A ver... Lo siento, cerdito bebé. Te tengo que meter aquí para comerse después. Bueno, la verdad es que este es el peor, ¿eh? Este ya lo he visto y no me gusta. A ver... Porque nunca entran. No, no quieren entrar. Se quedan como fuera. Aunque yo si fuera ellos tampoco quería entrar. Porque creo que no voy para comerse. Nada, y me caigo. Es que de verdad, es que de verdad, el Super Bacon ese no quiere entrar. A ver, por favor, entra. Entra, cerdito. Bueno, pues nada. Siéntate dejando algo que le guste a los cerditos. Comenzan a odiar. El Reicon no. ¿No? El Reicon no les gusta, desde luego. Creo que comenzan a odiar. Vamos, cerdito pequeñito. Para adentro. Y para adentro. Y ahora tú también. Ahora venga a entrar. Así. Vale, ¿los pequeños dan más puntos en día de junio? No lo sé. Creo que sí, a lo mejor sí. No estoy muy seguro. Vamos, uno más corta. Así. Y uno más... Así. No, oye, me lo ha robado alguien. Ah, ya entendí cómo funciona lo de la caña. Hay uno que me lo ha robado. ¿Cómo funciona? Creo que cuando... Nia, cuando tiras la caña y recoges el cheral, si miras hacia arriba, como que la traes más. ¿Entiendes? Ah, yo no lo sabía. Ahora, yo le tengo que dar al azul, creo. Vale, al azul, al azul, no quiero dar al blanco, creo. Es que me pasa una cosa a veces, confundo los colores. No te preocupes, es normal. A ver, este, así. Me está costando, pero hasta hace poco ya estoy aprendiendo los colores. A ver. Bien hecho. Bueno, va súper rápido. A ver. ¿Has visto? Llevo practicando mucho tiempo. Así, Jopi, me estoy dando al rosas color cero todo el trato. Eh, el rosa soy yo. A ver, sí, así. Jopi, es difícil. Verás que lo profesional es muy complicado. Ay, que voy muy rápido. Que voy muy rápido. Ay, sí, no puedo darse. Ay, sí, tampoco, Jopi. Esto de los ascos... Ah, pero sí le he dado. Creo que no hay que darlo ni siquiera. Escúchame, escúchame, escúchame. Esto es muy difícil, esto es muy difícil. Este, ¿qué ves que hay que hacer? Este, que moras de nieve, tienes que esconderte aquí. Corre. Ay, escondo. Corre, corre. Estoy escondido. Aquí. Tiene que ser así, ahí, muy bien. Pero, a ver, va a haber cierto momento en el cual te van a poder empujar. Hola, pues espero que no me empujen porque yo no empujaré a nadie, ¿sabes? Ya, pero la gente es muy mala. Vale. Entonces intentaré estar yo solo. Aunque solo quedamos tres, creo. Estoy muy feliz. Sí, pero tengo la sensación de que esta chica me va a pegar en algún momento. Yo me estoy alejando para que no me ven. Ven conmigo, yo no te empujo. Me voy aquí, me voy aquí, me voy aquí a este bloque. Así es, no me espío de nadie. El truco creo que es saltar con la cabeza para asegurarte de que no te dan. Yo creo, ¿no? ¿Saltar con la cabeza? Sí, para darte con el bloque de arriba. Así te aseguras de que estás abajo bien. Yo salto siempre, la verdad. Vale. Vale, mira, me voy a dar una. A ver. Creo que me va a pegar. Prepárate porque... No, 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 no digas eso, no digas eso. No, no me ha pegado, es buena. Uy, corre, corre. Que no llego. Que no llego. Vale, he llegado. Uy, hemos llegado los dos, eh. Cuidado que está aquí la chica. Ahí. No nos pegará, ¿no? No, creo que es buena. Ahora sí se puede pegar. Vente, vente. Aquí, ya está. Ahora sí se puede pegar, no nos ha pegado. Pero que la chica es buena, no nos va a pegar, creo. Espero que sea así. A lo mejor, ¿quieres ser también nuestra amiga y tener aventuras con nosotros? Puede ser, puede ser que sí, eh. Ay, no me va, no me pega, no me pega. ¡Vente aquí! Aquí es mi amigo. Oye, llego, llego. Qué complicado, eh. Sí, lo bueno es que los tres vamos a ganar ya seguro. ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí! ¡No! ¡Hola! No sé cómo he llegado. ¡Hola! ¡Ya está, hemos ganado! ¡Hemos ganado los tres! ¡Viva, viva! Ahora hay que darle otra vez con el arco. Esto es una aventura de arquero, creo. Vale. Es muy difícil. Sí, aventura. Mira, el esqueleto. Toma. A la ley. ¡No le dalo! ¡Ve, dalo uno! ¡Ve, dalo otro! ¡A otro más! ¡Hala! ¡Está muy fuerte la flecha! ¡La flecha con los protos está muy bien! ¡A otro más! ¡Viva! ¡Pero yo tenía que dar! ¡Va, dalo ese! ¡Ay, me está costando, eh! ¡Esto es trampa! A veces les doy, pero no les doy. A ver... ¡Así! ¡Hola! ¡Le dalo el de la TNT, creo! ¡Pero no es trampa! ¡Quiero creer! ¡Le he dado yo! ¡Hola! ¡Eh, hemos empatado! ¡Hemos empatado! ¡Helía Junior! ¡Hemos empatado! ¡Hemos quedado! ¡Copartimos el primero! ¡Somos los mejores! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.